Están los datos actualizados del coronavirus y después que se realizaran 2.661 análisis, se detectaron 15 casos positivos nuevos. De estos 15 casos nuevos, 11 son de Montevideo, 2 de Colonia, 1 de Rivera y 1 de Soriano. Actualmente hay 204 casos activos, es decir, las personas que están cursando la enfermedad, 3 de ellas en cuidados intensivos y 2 en cuidados intermedios. Como se ve allí en el mapa, los departamentos con casos activos al día de hoy son 8, Canelones, Colonia, Durazno, Maldonado, Montevideo, Rivera, San José y Soriano.